Está en alto señor, está en alto, aquí está la salida, inmediatamente Wallen va demostrando velocidad por fuera y también adentro de todo un poco el Chivaino, después está corriendo Intoybo en la parte interior de todo un poco va a tocar el comando, en el segundo puesto por fuera avanza Wallen, tercero el Chivaino después va corriendo Intoybo más atrás, se está moviendo Little Loverboy entrando arriba en los 625 allá Wallen buscando de todo un poco, en el tercer puesto por el medio Chivaino después trata de avanzar afuera del ejemplar Loverboy con Sonic Island, aquí en los derechos Wallen y allí de todo un poco van disputando el comando, en el tercer puesto también avanza por fuera Super Happy y Little Loverboy, último 200 metros por dentro de todo un poco en el comando segundo Wallen, de todo un poco en la punta Wallen, segundo en el tercer puesto avanza afuera Super Happy, de todo un poco gana la carrera Super Happy, estrecho ahí contra Wallen después están llegando afuera Sonic Island, Loverboy, Chivaino, último Ho Bintoyo